¡Suscríbete al canal! 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 muy original yo creo que tienes más que todos los que están acá hay planitas pero aquí hay de lujo hay de lujo vamos a tirarnos desde arriba donde se sube la coche a ver vamos a ir a tirarnos en el tobogán estamos contra luz vamos a tirar el tobogán a ver si esta va a estar en el tobogán vamos a ver que tal chido esta yo quiero salir a encontrarme ¿como estas? ¿cuál es tu canal? yo soy Angelbuca me pueden seguir como Angelbuca se escribe a Angelbuca vete que he visto un video tuyo, vete que me han salido recomendados vete que me han salido recomendados bueno amigos cuando lleguemos ahí arriba vamos a ver que se movamos no vamos a tirar en esto la verdad es mi primera experiencia me vale soldado soldado me vale madre lo importante es tirarse hay que levantar los pies si muero le dejo mis ganales suerte que fail no me ve no me ve no me ve y la mi ve la mi ve y el voy a ir viendo eso vamos a ver qué hacemos arriba todavía está muy divertido todo esto que la verdad muy bueno aquí está muy chido la la convivencia como llegaron hasta allá vamos a ver cómo llegar hasta allá plan llegar hasta el otro módulo pero creo que tiene que bajar totalmente hasta abajo para ver cuánta la experiencia de abajo y ustedes el liga de ligues no estás no tanis los dios invertes lo vimos en la convivencia cuando vino la de costa rica esta fue la última vez que te vi porque no me pasa ni whatsapp para hablarte no vamos a bajar a los muros de abajo a ver qué hay de bueno la verdad me siento muy bien estar en aquí en la convivencia siente muy chido demasiado bueno una experiencia muy nueva para mí estar con otro youtuber en mi sueño era eso verdad estar nuestro youtuber un llegamos que se siente bueno aquí este bueno el ambiente está con eso miren ese qué hacen las drogas amigos qué hacen las drogas corta en la copyright copyright me colocó qué con permiso con permiso cámara grabando cámara grabando cámara grabando cámara grabando cámara grabando cámara grabando me quedó es que vivo ¡Nos encontramos aquí con escabeche! ¡Estoy aquí con Duki! ¿Cómo está la convivencia? ¿Cómo está aquí el ambiente? Para empezar soy Tony, Tony en escabeche. ¡Por favor, Tony! ¡Cabeche es de México! No, esperate, que chile es de aquí de Guate, pero cambia la cosa, ¿no? Pues la convivencia está todo bien chelero. Está prendido. ¡Cablejo Alejo! Tenemos gente por todos lados, literalmente. Y aquí podemos encontrar a Alejo. Así que, ¿cómo estás viviendo esta experiencia? Pues una experiencia bastante bien. Nos está viviendo mejor que en el mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! Dime, ¿qué estás tomando? ¡Que yo era mejor cerveza! ¡Pacha! ¡Bolo! ¿Quién es el propietario de esto? ¿Quién es el alcohólico? ¡Yo! Aquí en este evento nadie es alcohólico. ¡Nadie es alcohólico! ¡Alcohólico! ¡Hola! 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 ¿Qué se siente estar humillando a una mujer? ¡Agarrando las palas! ¡Estoy llorándola pobre! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡No llores! ¡Heloradamente! ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Tú me la has puesto hasta aquí? ¡Vente a Panamá! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaajajaja! ¡Aaah! ¡Cedó todo grabado! ¿Estás que me... ¡Jelito! Ven ahí, ven Ve, vieron los videos, que cuando me interrumpiste a mí ¡Soy la gente! ¡Mira tú! ¡Ay, me recuerdo cuando estabas grabando y me metí en tu video! ¡Sí! Estabas con tu cámara. Estamos aquí con varias personas, con varias personas, tenemos miles de admiradores. Aquí estamos con una pequeña, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¿Dónde vas? ¡Sigue! ¡Con Jimena! ¡Suscríbete! ¡Oigante! ¡Ah, ok! Entonces, pero, ¡suscríbete! ¡Es que suscríbete! ¡Y así! ¡Y así! Viendo los videos cuando... ¡Ay! ¡Láquime! 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 ¡Comencé a reaccionar! ¡Hala, qué excusa! ¡Están acá con todos! ¡Me siento, la verdad, muy cool! ¿Para qué se siente un ambiente así como...? ¡Me siento un ambiente alegre! ¡Me siento como que yo te hablo, tú me hablas! ¡Yo te hablo! ¡O sea, siento que puedo ser yo misma! ¡Ajá! ¡La espera! ¡La espera! ¡La vaca! Nos vemos aquí, siguiendo una convivencia, tratando de la manera de convivir con todas las personas. Pueden ver, hay demasiadas personas que viven una experiencia muy inolvidable, como vlogger, gamer, de todo, maquillaje, de todo, totalmente hay de todo aquí en esta convivencia. Es muy bonita que todas las personas tratan de tener y se siente mucho como... No sé, se siente muy chido. Y creo que este video va a ser uno de los mejores que he tenido en mi canal, por accionar a todo eso que está pasando, como el revés de todo esto. Y pues creo que ahorita vamos a seguir vloggando, vamos a seguir haciendo cosas, a jugar tablet play 4 o algo muy diferente. ¡Síganme a los buenos, bro! ¿Sos famoso? ¡Sí, a huevos que sí! ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Te prometo mansiones, casas de lujo y de todo. ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? ¿Por qué a mí te chiveaste? ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? ¿Ah? ¿Por qué no? Mirame, mirame bien a la cámara, decime que sí. Va, mira. Si México gana el mundial, tal vez. Mira, si se gana el mundial, va. Orale. Te pago en el fugal. ¿Te pago en el fugal? Va, orale, orale, va. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Te veo algo muy sincero? Esa es la primera vez que yo te veo. ¿En persona? En persona. Te digo hoy. 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 Hoy me están chuleando de una forma que ya me la creí. Te digo hoy con David. No, solo mi mamá me lo dijo. Adiós. Adiós. Y bueno, hoy ya seguimos aquí en la convivencia. Ahí está mi futura novia. Mira, es la que se gana. Si se gana el mundial. ¡Ahí sabe! No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dani. ¿Sabes cuál es el secreto para el final? Sí, va. Tienes que grabar bien a pica y así ponen todas las niñas. Sí, va. Solo es cuestión de estar bien bonita. Y no es que esté fomentando el alcoholismo. Solo es un secreto. Sí, va. Tienes que choperle el fuego. No, eh. Voy a buscar un vaso de veros, pero sigan a esta imagen. Es buena onda. Y yo, y pues... Aquí estoy para cualquier cosa. Ah, ahí está. Ahí está. Aquí estaba Joshua. Vieron, está medio el tornado. Está medio el tornado, pero está muy buenísima onda. Estamos aquí. Vamos a ver ahí arriba. Ahí arriba. Ahorita acaba de llegar el chavo engasado. Eh... El youtuber que gira como para olla también. Buenísima onda. Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué me mandó? Hoy está todo lejos. Súper. Súper bien aquí. Sí. Recuerdo la primera vez que te vi fue allá en las Américas, ¿verdad? Fue la primera vez que te conocí. Fue la primera vez que te conocí. Fue la primera vez que te conocí. Más de diez años. Casi es más de dos años, ¿verdad? Igual le hago aquí el... Si dan ganas, pongo aquí el nombre. ArrobaPablejoAlejo29, por si no lo pone, ¿verdad? Sí, aquí va a estar aquí. Salve mucho. Salve mucho, pues vamos. Chau, vamos, chau. Chau. ¿Están las incomodándolo vos? ¿Están las incomodándolo? ¿Están las incomodándolo? ¿Están las incomodándolo? No, tanto las está incomodando. Muchos dicen que son novios ustedes dos. Estaban diciendo en las redes sociales. Que eran novios ustedes dos. Es secreto. Eran novios, sí. No sé si es verdad o real o fake. Es que primero el hermano de ella. Ajá, ahora yo. Voy por familia. Ah, por familia. Ah, ok, ok, ok. Entonces... Te llamaste a su papá. ¿La verdad es a su papá? No, no, no. Un saludo para PabloZ502. Verga, qué bulla. Mira cómo están mochando los cerotes atrás. Qué putas. Ay, qué buena. Ay, qué buena. Gracias. Bueno, bueno. Espero que les haya gustado este video. Suscríbete y denle al like. Espero que les haya gustado esta convivencia. Estuvo muy buenísima. Espero que todo lo que hicimos hasta acá les haya gustado. Por aquí les dejo mis redes sociales para que me suscriban. Vayan a meter a las personas que a las demás salieron en este video. Suscríbanse, denle al like. Comenten si hay alguien que les gustó o no. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete al canal!